La semana pasada hubo un proyecto importante en la municipalidad para trabajar junto a emprendedores, ahora comenzamos a desmenuzarlo y con ello nos encontramos con un mercado. ¿De qué se trata esto? Así es, nosotros la semana pasada hemos estado presentando Emprender BCP, que es un plan integral pensado para emprendedores de acá de la localidad y en esta oportunidad vamos a poner en funcionamiento lo que es el mercado de microemprendedores de Carlos Paz, en donde estamos convocando a los emprendedores que tenemos aquí en la ciudad que elaboran algún tipo de bien y que lo quieran exhibir, lo quieran comercializar aquí dentro de la ciudad en un sector que ya viene funcionando lo que era una ex feria de emprendedores, ahora se va a transformar en el mercado de microemprendedores de la ciudad. En algún momento la feria de emprendedores se mezcló con Artesanos, la idea es poder separarlo y distinguir también las características. Eso sí, o sea, un microemprendedor tiene aspectos o características muy distintas a un artesano y ese es el objetivo, digamos, de este mercado, poder darle un lugar a quienes son verdaderamente microemprendedores de acá de la ciudad y que puedan exponer, digamos, todas aquellas producciones que nada tienen que ver con un producto puramente artesanal, ¿no? Ahí podemos encontrar, no sé, desde juguetería, textil, decoración, moda, lo que se nos ocurra y que, bueno, que sean innovadores, que propongan un modelo de negocio que vaya en crecimiento. Digamos, una de las características fundamentales de un microemprendedor es que se tiene que ayornar de acuerdo a las necesidades del mercado y de la demanda de la gente. Entonces, bueno, es abrir un poco el espacio para que ellos puedan, digamos, poder comercializar y exhibir sus productos. Claro, también para el que nos está viendo es la diferencia entre la producción en serie y la producción de la pieza única. Eso mismo, sí, 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 es muy importante el método productivo, es uno de los rasgos esenciales y que nosotros vamos a tener en cuenta al momento de ir, bueno, fiscalizando, porque este es un programa en el que se van a poder registrar cualquier microemprendedor de la ciudad, que cumpla, por supuesto, algunos requisitos básicos para poder participar del programa y en función de eso nosotros vamos a comenzar con un esquema de fiscalización en donde podamos corroborar que los datos cargados en los formularios corresponden, digamos, son reales y que podamos ver de que la pieza producida tiene que ver con esto, con una producción que sea más en serie, que sea una producción un poco más a gran escala, que nos permita distinguirlo de un artesano. ¿Dónde va a estar funcionando este mercado? Bueno, el mercado va a estar funcionando acá en la costanera de la ciudad, a orillas de lo que es el puente nuevo, el puente peatonal, así que bueno, ahí van a poder encontrar a todos los emprendedores de la ciudad. ¿La idea es que esto funcione los fines de semana? Sí, en realidad va a funcionar por lo menos dos fines de semana del mes durante el año, las vacaciones de invierno, digamos, de ahora de julio y enero y febrero completo, digamos, que puedan tener la posibilidad de estar todos los días. ¿Hay tiempo de anotarse todavía? ¿Cómo hacen la selección? ¿Cómo para que la gente sepa dónde encontrarlos? Sí, todos los interesados pueden cargar, digamos, sus datos en un formulario que tenemos abierto en nuestras redes sociales, nos pueden encontrar en Instagram como EmpleoBSP, ahí tenemos cargado el formulario para que puedan entrar en cualquier momento del día y cargarse. Por supuesto que ahí también tenemos habilitado en el mismo formulario las bases y condiciones, es decir, los requisitos para poder participar y de funcionamiento, digamos, del mercado. Y bueno, por el momento no tenemos fecha límite, pero creemos estar todo el mes de junio registrando a microemprendedores de acá de la ciudad.